Gladys Tejeda sabe muy bien lo que es entrenar sin los implementos necesarios, por lo que tuvo un enorme gesto de caridad con un joven keniano en su preparación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El chico tiene unas zapatillas que no son las adecuadas para poder desempeñarse como debe ser, por eso le regalo un par de zapatillas para que siga entrenando y cumplir sus sueños de algún día ser un campeón, señaló la peruana que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019, en el video replicado por Movistar Deportes. A través de su cuenta de Instagram, Gladys Tejeda señaló que se encuentra preparada para representar al Perú de la mejor manera en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Logré cumplir un entrenamiento a ritmo de competencia, gracias a todos los amigos por ser parte de este trabajo y al entrenador por supervisar minuciosamente el esfuerzo en cada kilómetro, cada vez más cerca la fiesta deportiva más grande del mundo. Ella representará a nuestros colores en la maratón femenina, que se realizará el viernes 6 de agosto desde las 5 pm hora peruana. Junto a Tejeda también estará la corredora Giovanna de la Cruz, quien también apunta alto en la cita mundial.